Chao, Los Elementales, Alberto Estilo, Latin Crew, Chile, Puerto Rico Quisiera ser quien mire tus sueños, amarte por siempre, cumplir tus deseos Componerte en mis canciones y que sepas lo que siento Crecer contigo amor y llevarte a este cielo Eres tú, solo tú, la princesa que llenó mi corazón Fuiste tú, solo tú, la mamá que se advenió de mi amor Eres tú, solo tú, la princesa que llenó mi corazón Fuiste tú, solo tú, la mamá que se advenió de mi amor Eres tú, la que me ha robado el corazón Eres tú, la que me ha robado el alma Y si tú me vuelves y me enciendes Si estoy contigo me haces sentir en una nube o en el espacio Y es que contigo yo soy feliz Es que sí, 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 eres tú la que me llena de amor La que con solo una mirada a mí me hipnotizó No sé cómo explicarte que por ti voy hasta amarte Conmigo es seguro mami no voy a fallarte Si eres tú, solo tú, nadie más que tú No hay mujer en este mundo que sea como tú Es que eres única, perfecta, mi mejor complemento Seguro si eres mi cuarto elemento Eres tú, solo tú, la princesa que llenó mi corazón Fuiste tú, solo tú, la mamá que se advenió de mi amor Eres tú, solo tú, la princesa que llenó mi corazón Fuiste tú, solo tú, la mamá que se advenió de mi amor Y cómo le digo a este pobre corazón Que se muere de la tristeza Si tú no estás aquí No te dejo una ladrona llevar mi corazón a punto de coma Estoy tan ciego por un té cabroso contra el glaucoma Mami, eso no es broma, mi mente no funciona Llama en el 911 que este hombre no raciona Eres tú, la que me ha robado el corazón Eres tú, la que me ha robado el alma Y amor, quiero que tú seas la mujer que me lleve Otro planeta donde cita solo la que me quiere Eres tú, la que me enamoró, me iluminó Solo con una mirada cautivó mi corazón Y dale tú, my girl, late mi corazón a mí Él no dijo que siga la fecha que me lleva Dijo, le hice caso Ahora, contento, tú entras a mi lado Eres esa yo no la que vio más que tú Nadie me ha besado Quisiera ser quien Cuide tus sueños Amarte por siempre Cumplir tus deseos Componerte a mis canciones Y que sepas lo que siento Crecer contigo amor Y llevarte a este cielo Eres tú, solo tú La princesa que llenó mi corazón Fuiste tú, solo tú La mujer que se adueñó de mi amor Eres tú, solo tú La princesa que llenó mi corazón Fuiste tú, solo tú La mujer que se adueñó de mi amor Oye socio, solamente para que te quede claro Entramos nosotros al juego No estamos jugando socio Y tú lo sabes Es para que se vayan orientando De quienes vienen a comandar esto Haciendo un junte de la vieja escuela Con las nueve escuelas Tú lo puedes hacer Oye, siempre te he dicho Que la gavilla directa La tenemos nosotros De Chile a Puerto Rico El combi Zodiac Los titanes Elder Tú sabes papá Cómo lo hacen Philip La tecla Let's the music Double E Entertainment Socio Complete Music No hay break Oye yo Creo